Muy buenas a todos chavales, estamos aquí de nuevo en Mario 64. Recordáis que en el anterior capítulo conseguimos vencer al maldito Bowser, que me costó lo mío, vaya telita. Conseguís la estrella de las moneditas de oro de este nivel y la estrellita del conejo, que bueno, no podéis ver, más la estrellita de este nivel, la primera. Y ahora, pues toca conseguir el resto de estrellitas, así que vamos allá. Vale, como siguiente estrella, ahora vamos a ir a estos cofres que tenemos aquí abajo y vamos a darles por orden. Vale, creo recordad que el primero que me lleva el remolino, a ver, hay que tener cuidado con ese remolino en medio porque me lleva, creo que era este el primero. Venga, no me voy a enrollar porque me voy a jodgar. Vale. A ver si puedo darle. A ver si no me atrapa la concha. Ahí, venga, primero. El siguiente creo que era siguiendo por aquí. Creo no, espero que sea este. Sí, vale. Bien, coge monedita. El siguiente hay que seguir. Por orden. Bien. No te lleve esto. Vale. Y venga, y el último. Oxígeno, por favor. Oxígeno, que Mario se me ahoga. Policía. Dame un poco de oxígeno. A ver. Sí, se me va a la cabeza aquí. A ver. Aquí el último. Venga. No, 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 tío. Me pilló. A ver a dónde me manda. A la mierda. Cruzada. Véis. Por lo que no os puede pillar el magnito remolino. Ahora lo veis. Lo entendéis. Sois conscientes de ello. Bien. Una vez que somos conscientes. Hacemos el mismo proceso de formación. Rápida. Y sin fallos, por favor. Siempre que grabo. Siempre que grabo. Las manchabas. Vaya. A ver, venga, siguiente. Venga. Es que tenía a Mario en mala posición. Y claro, ya no podía dar la vuelta. No te dejes llevar por la emoción. No te dejes llevar por la emoción. A ver, si soy capaz. Es que... Como siempre, la cámara en este juego... Estoy guiando la marrana. A ver, que te pongas a donde yo quiero que te pongas. Que no es tan difícil. No, y me ahogaré. Y me ahogaré. A ver. Coge monedas. Coge monedas, al menos, por favor. Coge monedas. Que quise, quise, quise. Estoy que trinco. Coge monedas. Vale, a ver. Ahora, desde aquí. Venga, vamos directos. Ahí, despacito. Despacito. Nada. Nada. Nada como si no hubiese un mañana. Nada, Mario. Ahí. Uf, ya está. Vale. Adiós. Venga. Segunda estrellita del mapa. La primera, os recuerdo que la cogí en el vídeo pasado. Queda llegar hasta el submarino de Bowser, que ahora ya no está. Venga. Con la siguiente. Vale. Ahora toca las ocho moneditas rojas. Las fastidiosas ocho moneditas rojas que hay en este mapa. Venga. Ahora hay que hacer un salto de lianas en plan tazano. Ah, lo veréis. En cuanto lleguemos. Un día de estos. Llegaremos. No sé a quien se le ocurrió poner este maravilloso tubio. Pero gracias. Gracias por ponerlo. Venga. No te me ahogues. Eso es lo principal. Para abajo. Seguimos recto. Vale. Ahora hay que ir para aquí. Para la derecha. Vale. Que ahí hay un saliente. Y nos subimos por ahí. Que vamos a hacer un poquito el monito. Aquí arriba. Y verás tú. Que seguro. Que me caigo más una vez. Y si no me caigo. Bueno. Vamos a ver si no me caigo. Venga. Bien. Vamos a ver si no me caigo por una vez en mi vida. Venga. Empezamos. Primera moneda. Venga. A ver. Segunda. Tercera. Tercera. Cuarta. Vale. Venga. Tenemos que volver para atrás. Y no voy a hacer salto de liana a liana. Yo no me voy a rellegar. Yo paso de caerme así a lo tonto. Así que. Vamos a bajar. Que nos tira la liana. Y la ganamos. Vamos. Vamos. Aquí el truquito está básicamente en tener la cámara y a Mario preparado para saltar. Porque si no. Si no te vas a tomar orientos. Saltamos ya. Vamos a ir a por estar aquí. Primero. Vale. Aquí a Mario ya lo tengo preparado. La cámara también. Saltamos. Uy. Vale. Bien. Venga. Bajamos rápido. Ahí. Esto. Pues. Esto no va a hacer falta. Vale. Esta te da moneditas azul. Te da. No sé tantas monedas. Te dan cada una. Cuenta como. Uy. Que me caigo. Cuenta como varias monedas normales. Y esto vale para luego. Al final de todos los episodios. Cuando ya me he hecho todos los mapas. Me voy a hacer un recorrido rapidito. Recogiendo. Las hostilas que te dan por 100 monedas de cada nivel. Pero eso no lo vais a ver. Vale. Y así para. Para que luego al final me desbloqueen. Me parece un secretito que hay. Y se puede hacer un video cortito. Con un secreto. Pero eso ya. Lo haré al final. Así de paso me divierte un poquito más. Lo disfruto a Mario. Venga. Vale. Venga. Venga. Ahí. Con cuidadito. Con cuidadito. No te caigo nada más. Es que es esencial no caerse ahora. Porque es que. En serio. No querríais. Hacer todo esto. Y luego tener que volver a nadar. Y volver a subir. No. No querríais. Vale. Vale. Aquí. Posicionarnos en esa dirección. Esencial. Y ahora que pase la liana. Bien. Ya está hecho. Ahora otra vez nos posicionamos en esta dirección. Y ahora hay que coincidir con la otra liana otra vez. A ver. Podría tratar de hacerlo ya. Pero es que. Es que. Es que no quiero caerme. Venga. Ahora. Ahí era el momento. Exactamente. Oye. Pues me ha salido a la primera. No me lo puedo creer. No me lo puedo creer. Que no se va a hacer un vídeo eterno. Claro. Porque es que. El truco está en ir despacito. Y con buena letra. Si es que no hay más. Saltamos. Y ya tenemos. La tercera estrellita. Ya está. La que más se podía complicar yo creo. Ya la tenemos. Vale. Salvamos. Y continuamos. Que nos quedan tres estrellitas. Vale. Ahora hasta el siguiente. Voy a ir para el fondo. Y hay que aguantar debajo del agua. Unos segundos. Que pasen como unos aritos. Que están viniendo. Desde el fondo del agua. Y. Y ahí. Al esperarse. Esos cinco segundos. Así. No sé. Le sale una estrellita. Que luego para cogerla. Necesitaremos a Mario Metal. O Metal Mario. Como lo queréis. Que mal. Vale. Aquí justamente. ¿Veis esos aritos? Pues aquí. Hay que quedarse esperando. Vamos por aquí. Una. Dos. Tres. Cuatro. Y cinco. Y ahí tenemos la estrella. Aparece. Y ahora para poder cogerla. Pues necesitamos a Mario Metal. Que está aquí enfrente. Subimos. Y lo cogemos. Venga. Vamos para allá. ¡Ve! Ahora por hacer la tontería. Estás tomando la cuerda. Venga. Corre que te corre. Corre que te corre. Aquí nada de saltos. Corre que te corre. Ahí está. Vale. Nos faltan dos estrellitas más. Vamos para allá. Vale. Ahora la siguiente estrella. Nos toca buscar aquí la mantarraya. Que hay. Esta de aquí. Que va soltando unos aritos. Pues tenemos que ir detrás justamente. Y pasar por en medio de los aritos. Cinco aritos en concreto. Vale. Uno. Dos. Tres. La cagué. ¿Ves? Una vez que la cagas. Pues tienes que volver a empezar. Una. Otra vez. A ver. Alejémonos un poco. Cinco. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Ahí está. Vale. Esto. A ver. Esto es fácil. Pero. Si no. Mides bien las distancias y la cámara. La cagas. Pero bien. Vale. Salvamos. Y la última estrellita de este mapa. A excepción de las de las seis monedas. Que ya como os digo. Al final de todo el videojuego. Me haré yo un recorrido rapidito. Para conseguir todas esas estrellas que falten. Para llegar a las 120. Que me parece que hay en total. Y conseguir el secreto que hay al final. Así que ahora nos toca el por aquí. Venga. El famoso túnelcito este. A ver. Si por lo menos le hubiesen puesto unas pirañitas. A ver si ese es más gracioso. Ese es como no quiero pasar por el túnel. Voy a coger algo de aire. Que me hago conmigo. Vale. Ahora. Vale. Ahora la siguiente estrella. Está ahí metida. Vale. Está metida. En esa redecita. Uy. Ay. No sé que hay. Será por dentro del submarino. Algún seca. Vale. Esa estrellita para cogerla. Necesitamos una combinación de dos gorras. Que a lo mejor se puede hacer combinación de dos gorras. Eso no tenía ni idea. A lo mejor está de tres. Así que. Primero tenemos que coger la gorra. Que nos hace traspasar. Paredes. Y después a Metal Mario. Que venga. Cogemos una. Cogemos una. Que nos hace atravesar. Ahora cogemos una meta al Mario. Y para el fondo. Rapidito. Ahora. Ya sabéis. Nada de saltos. En el fondo del agua. Nada de salto. Vale. Porque lo único que vais a hacer es regresar a Mario. Vais corriendo directamente. Lo único que tenéis que hacer es atravesar esto. Una vez que atraveséis esto. Ya está. Eh. Yo creo que este es uno de los mapas más fáciles y sencillos que he hecho en mi vida. Veremos ahora con el siguiente. Porque el siguiente nos toca. El siguiente nos toca. Ya podemos subir arriba. Pero antes. Antes. Hay que hacer esto. Vale. Esto. Si vamos por aquí. Sí, sí. Corre, corre. Esto que me quedé yo pensando en vídeos anteriores. Pero es que narices es. Resulta que es que aquí hay un mapa. Este hay que darle. Hay que golpearle. Y nos saca un mapita. Y ahí tendremos más estrellitas. Y así que. Este va a ser nuestro siguiente vídeo. Así que. Ya sabéis chicos. El siguiente vídeo será. La casa del terror. Si os ha gustado. Dadle a like. Y suscribiros. Y nos vemos para la siguiente. Hasta luego.